Roadmap incógnitas de Ubuntu 14.04 El lanzamiento de Ubuntu 14.04, marcado para el 17 de abril de 2014, será el más importante de la historia de Canonical por varias razones que, asimismo, suponen una apuesta arriesgada para la compañía y una incógnita para sus usuarios. Ubuntu 14.04 será un paso de equilibrista en el que la distribución GNU Linux más popular del mercado desde hace muchos años se la jugará con Mir, su propio servidor gráfico, por defecto. Este es el cambio principal, pero no es el único. La migración a Qt es lenta pero constante, y Canonical sigue trabajando en su ecosistema de apps. Ubuntu 14.04 La duda del nombre. Lo excitante de este asunto, sin embargo, es que Canonical se arriesgará a dar el salto, en parte, de espaldas al ecosistema GNU Linux, nada menos que con la joya de la corona, la edición LTS de Ubuntu, con 5 años de soporte. Teniendo en cuenta que las ediciones normales de Ubuntu se ha quedado con un mínimo soporte de 9 meses, el salto tiene su riesgo. Entre las incógnitas no podemos menos que destacar la ausencia del nombre. Son muchas las cosas que nos quedan por conocer de Ubuntu 14.04 y como el hierro aparecerá por sí solo, hemos preferido irnos por la tangente del entretenimiento sin más para plantearos esta cuestión. ¿Qué nombre en clave será el elegido? En Canonical, el calendario de versiones y su cumplimiento, funcionan a ritmo de martillo pilón. Con la entrega final beta de Ubuntu 13.10 South y Salamander recién salida del horno y aún caliente, y algunas semanas de espera para la versión final, que llegará el 17 de octubre, Los responsables del proyecto ya han publicado en su wiki la hoja de ruta para Ubuntu 14.04 LTS, la próxima entrega que tendrá la característica de un soporte extendido. El nombre en clave para Ubuntu 14.04 no se conoce, Mark Sutleworth suele anunciarlo en su blog personal unos días después de un lanzamiento final, aunque con South y Salamander hizo una excepción, anunciando la elección el mismo día que se publicaba la versión final de Raring Raintile. Para la próxima versión LTS el nombre debería empezar por T y estar vinculado a un animal, si continúa la tradición. Sabiendo que la letra que toca es la T, podemos ir haciendo combinaciones de adjetivos y animales a placer. De hecho, en la wiki de Ubuntu hay una buena lista de sugerencias de posibles nombres, para este y las versiones de Ubuntu en el futuro, que tiene tela. Respecto al Ubuntu 14.04, hay un poco de todo, Talentez Tarantula, Tolerant Termite, Tiranical Tiranosaurus Rex, Tantric Tapir. Cada cual más loco. A mí me ha gustado Tijer Tijer, por el poema de William Blake, Tijer, Tijer, Burning Bright. In the Forest of the Night. Y aquí es cuando puedes dejar volar la imaginación para lanzar al mundo nuestra propuesta. Parece que lo del Tigre, que recuerda un poco a Mac, tiene bastante tirón entre las sugerencias. A mí me gusta algo como Tenacious Tijer, combinación que no está recogida en la wiki aunque por Tenacious y Tijer hay varias. A los malpensados, no, no están ni Tini Tijer ni Troll Tijer. El calendario de lanzamiento de Ubuntu 14.04 es el siguiente. Ubuntu 14.04 Alfa 1, 19 de Diciembre de 2013 Ubuntu 14.04 Alfa 2, 23 de Enero de 2014 Ubuntu 14.04 Beta 1, 27 de Febrero de 2014 Ubuntu 14.04 Beta 2, 27 de Marzo de 2014 Ubuntu 14.04 R.C., 10 de Abril de 2014 Ubuntu 14.04 Final, 17 de Abril de 2014. Si te ha gustado el artículo inscríbete al FED clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog.